Es una presentación de PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos tildó a Uruguay de dictadura durante una sección del Consejo Permanente. Por su parte, el embajador de nuestro país, Washington Abdala, rechazó enfáticamente la descalificación. El SINAE reportó que se realizaron 16.916 testes de coronavirus y se detectaron 1.805 nuevos contagios. Hubo 25 fallecimientos en todo el país en las últimas horas. El total de decesos asciende a 5.374 personas. El gobierno negó el pedido de la Comisión Pro Referendum para utilizar la Cadena Nacional de Radio y Televisión. El Ejecutivo entiende que las cadenas son solamente para uso oficial, pero ofreció que se pueda emitir un mensaje a través de los medios públicos. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cesó a Washington Curvelo como director de la Escuela Nacional de Policía. El oficial removido participó dos veces como perito caligráfico en el proceso judicial que investigó el homicidio de la madre del ministro. Este jueves, a las 18 horas, Uruguay disputará, por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa América, un nuevo encuentro ante la selección de Bolivia. El maestro Oscar Wessington Tavares dijo que el partido es como una final porque una victoria nos pone en una situación mejor. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Hay mucha información que tenemos para compartir con ustedes en estos 60 minutos a partir de este momento. Y vamos a comenzar repasando lo que son los datos del tiempo que están vigentes a esta hora y que tienen que ver con una doble advertencia que hay sobre el territorio nacional. En los últimos días ya les advertíamos, les comentábamos que varios meteorólogos estaban advirtiendo por la presencia de precipitaciones intensas. Bueno, a esta hora el INUMED ha puesto en vigencia ya desde las 20 horas una doble advertencia en gran parte del territorio nacional que está afectando a todo el país sin él prácticamente porque a excepción de Montevideo hay una doble advertencia a nivel naranja y amarilla. Vieron ustedes allí en pantalla. Esto es por tormentas fuertes, lluvias intensas. Está vigente hasta las 23 horas con 15 minutos. Allí se va a estar actualizando la información. Y bueno, la nivel naranja está afectando fundamentalmente lo que son los departamentos de Salto, Paisanduta, Cuarembó, parcialmente allí el sur de Artigas, también el norte del departamento de Durazno. Y todo el resto del territorio nacional está a bajo nivel de advertencia amarillo por lluvias. El único departamento que no se está viendo afectado es Montevideo. Ustedes lo pueden ver allí en imágenes, pero luego parcialmente, aunque sea San José y Colonia, también en parte de su territorio se están viendo incluidos en lo que es esta doble advertencia. Por tormentas fuertes, por lluvias intensas, que se estará actualizando a las 11 horas con 15 minutos por parte del INUMED. Lo cierto es que las lluvias se prevén, continúen en la jornada de este jueves. Vamos a tener más adelante precisamente los comentarios del director de pronósticos y lo que va a venir en los próximos días, que va a bajar la temperatura. Pero esto lo vamos a estar comentando más adelante. Iniciando el desarrollo de toda la información, les contamos que el embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, Luis Alvarado, calificó a Uruguay de dictadura y nombró la ley de urgente consideración, esto durante lo que fue la sesión virtual del Consejo Permanente de la OEA, convocada para esta jornada de miércoles. El embajador de nuestro país, el doctor Washington Abdala, rechazó enfáticamente la descalificación de esa naturaleza. No se lo permito en este territorio ni en ningún otro territorio, dijo Abdala. La polémica tuvo lugar este miércoles durante una reunión virtual del Consejo Permanente de la OEA. Uno de los temas en discusión fue la situación de Nicaragua, que fue catalogada como preocupante por Abdala, quien se refirió al régimen de Daniel Ortega como una dictadura que no quiere conceder libertad al pueblo. Después de esa exposición, Alvarado apuntó contra el gobierno de Luis Lacalle Pou, catalogándolo como una dictadura. Nos preocupa seriamente lo que la dictadura uruguaya está haciendo con su presidente a la cabeza. Siguen impulsando leyes para imponer un bozal a los medios de comunicación. En el último año se registraron 49 casos de amenaza a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay y según el séptimo informe de monitoreo realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, esto es lo que reportan. En julio se aprobó la ley de urgente consideración llamada LUC que contenía disposiciones imprecisas que restringían la libertad de expresión de reunión y prohibía las manifestaciones y las protestas sociales. Así que, ¿de qué consejo nos viene a dar, señor embajador? Abdala volvió a tomar la palabra para responder a los dichos del representante de Nicaragua. Yo rechazo enfáticamente la descalificación hacia el Uruguay como una dictadura que acaba de proferir el señor Alvarado. No le permito al embajador de Nicaragua una descalificación de esa naturaleza. No se lo permito en este territorio y en ningún otro territorio. Y sepa que si llega a decir otra infamia más de esa naturaleza, voy a actuar en corda y en consecuencia como corresponde. Bueno, en otros temas, la Comisión Pro Referendum que está impulsando la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración entregó esta mañana a la Presidencia de la República una solicitud destinada al presidente de la calle Pou pidiendo la utilización de la cadena de radio y televisión. En horas de la tarde el Ejecutivo rechazó esta solicitud y a cambio ofreció la utilización de los medios públicos. El gobierno le negó a la Comisión el uso de la cadena nacional de radio y televisión solicitada para informar los alcances y contenidos del proyecto de referéndum. El presidente señaló en una nota de respuesta que la política de comunicación adoptada en relación a este recurso contempla únicamente necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno. Agregó que Presidencia hará gestiones para que la Comisión pueda transmitir un mensaje en un espacio en los medios públicos. La iniciativa es para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración aprobada a mediados del año pasado. La Comisión Pro Referendum solicitó este miércoles la cadena nacional para informar las razones de la iniciativa. Sostuvo que es un tema de interés público que aborda cuestiones urgentes que pueden afectar gravemente a la población. Como adelantó Telemundo, la decisión del gobierno se basó en los mismos argumentos usados anteriormente en pedidos similares. Bueno, el secretario general del PICNT, Marcelo Abdala, lamentó esta decisión y aseguró que con esta resolución del Poder Ejecutivo se niega un debate informado. Lamento mucho esta decisión pero bueno, ya nos viene acostumbrando digamos el Poder Ejecutivo a negar espacios de comunicación democrática. El secretario del PICNT señaló que la negativa a la cadena nacional impide un debate informado sobre la iniciativa. Se ha aprobado sin mayor discusión social, sin casi nada de información a la gente, eso nos pasa cuando salimos a recolectar firmas y la gente se entera por nosotros de los alcances de la ley de urgente consideración. del mismo modo que aprobaron esta ley de esta manera ahora niegan la posibilidad de un debate informado. En una carta dirigida al presidente de la república la comisión solicitó la cadena nacional para informar las razones que fundamentan la iniciativa. La comisión pro-referendum sostuvo que es un tema de interés público que aborda cuestiones urgentes que pueden afectar a la población. La comisión informó esta semana que alcanzó más de 572.000 firmas de las casi 700.000 que son necesarias para habilitar la consulta popular. Anunció que intensificará la campaña hacia el 8 de julio cuando vence el plazo para presentar las firmas. Se van a activar digamos los militantes del campo popular a dialogar con la vecina con el vecino y a pedirle que firme para que justamente se dé lo que no se dio un nivel de información y de debate donde nuestro pueblo decida. Bueno, nos vamos ahora a otras informaciones hablemos del COVID-19 porque el virólogo Santiago Mirazo destacó la actual situación que viene viviendo el departamento de Rivera ya que es el único que no está en nivel rojo según el índice de Harvard. Destacó el proceso de la campaña de vacunación en la frontera y dijo que la apertura de los free jobs en su momento fue una prueba de fuego. En Rivera hay actualmente 272 personas contagiadas de coronavirus según el último dato del Sistema Nacional de Emergencias. Si se tiene en cuenta el índice de Harvard el departamento al norte del país es el único que está en un nivel naranja. Esto quiere decir que en una escala del 0 al 25 Rivera tiene 16,4 casos nuevos cada 100.000 habitantes según el promedio de los últimos siete días. En Rivera el 47% de la población está vacunada con dos dosis y el 64% tiene una dosis anticovida aplicada. El virólogo Santiago Mirazo dijo a Telemundo que Rivera es un ejemplo de la vacunación como barrera frente a los contagios. Rivera es un caso bien típico porque tuvo una prueba de fuego hace varios días atrás cuando se reabrieron los free jobs y toda la actividad y realmente la lupa en ese momento estaba puesta sobre Rivera que era lo que iba a pasar si la alta cobertura con eso que tenía Rivera en ese momento de las más altas del país iba a lograr contener ese rebrote potencial que uno esperaba haber en función de la apertura de las actividades. Ese rebrote no se ha visto hasta ahora afortunadamente sosteniendo la hipótesis de que la vacunación es el principal barrera en ese departamento para contener el alza de casos. Bueno y siguiendo con las manifestaciones del virólogo Santiago Mirazo también advirtió por la inminente llegada a nuestro país de la variante delta conocida también como la variante india y sobre todo la situación de la frontera indicó que seguramente ingrese en cualquier momento y a través de Brasil. Aunque la variante delta no circula de manera comunitaria en Argentina y en Brasil en los países donde se detectó se expandió rápidamente y los expertos hablan de una mayor transmisibilidad de esta nueva cepa del coronavirus. Mirazo dijo que por el momento no se han detectado casos en Uruguay pero que Brasil representa el mayor riesgo. En Uruguay hasta hoy no se han reportado casos de la variante delta variante india en Argentina y Brasil empiezo por Argentina tiene algunos casos importados que no se han transformado en brote Brasil tiene 10 casos reportados no tenemos noticias de transmisión comunitaria pero Brasil claramente es el principal uno de los principales riesgos de entrada de la variante delta. El virólogo señaló que la variante será la dominante a nivel mundial en muy poco tiempo. Con las vacaciones de invierno en el horizonte Mirazo sostuvo que hay riesgos de que las personas que viajen al exterior importen esta cepa. Entonces ahora tenemos otro problema que es los casos importados con frontera cerrada y obligación de cuarentena para los que ingresaban rápidamente podían detectarse los casos importados y aislarlos hoy con la eliminación de la cuarentena para vacunados que provienen del exterior bueno hoy el principal riesgo de entrada a la variante delta está en esos casos importados y claramente la variante delta es otro de los que llamamos game changer que realmente puede cambiar el panorama bueno y el epidemiólogo Eduardo Sabio se manifestó en las últimas horas en la misma dirección que lo han hecho las autoridades de gobierno de la salud hemos escuchado el ministro de salud pública Daniel Salinas lo desea también allí el epidemiólogo Virazo el virólogo perdón Santiago Virazo hay que tener mucha atención y precaución en aquellas personas que viajen al exterior en las próximas vacaciones de invierno la variante va a ingresar por tierra por la frontera con Brasil aunque la gente viaje a donde quiera eso por un lado si hay mucho viajero ahora por vacaciones de julio puede ser peligroso primero hay que elegir bien el destino eso se puede rastrear que zonas hay amarillas verdes rojas y evitar evitar los lugares con alta densidad de casos mantener las medidas de protección en todo momento aunque usted esté viajando en un lugar que hay 40 grados centígrados el recordar que usted acá uno en Uruguay está muy acostumbrado a mantener cierta distancia y todo lo demás en los destinos turísticos no existe básicamente entonces sea prudente a dónde va y por qué va si su viaje puede ser postergable bueno sería bueno postergarlo y que ojalá algún día lo pueda hacer hay otras situaciones hay por ejemplo bodas que se vienen difiriendo en el exterior hay cumpleaños en el exterior que se vienen difiriendo hay nietos que nacen hay una cantidad de cosas bueno si ese es el motivo del viaje la cosa cambia porque usted ya va con otro espíritu y sabiendo que se tiene que cuidar mucho o sea que ser muy selectivo a la hora de viajar tenemos que tener en cuenta que Delta es una amenaza real que incluso puede hacer retroceder lo que se ha avanzado a nivel del mundo en cuanto a la pandemia sí claramente cada vez que aparece una mutante una variante de preocupación retrocedió fíjese que Brasil que estaba frágil colapsó hace siglos que colapsó incluso la vacunación allí es débil y totalmente irreal y son nuestros vecinos eso con P1 imagínese ahora Brasil con la mezcla de Delta y de P1 ¿verdad? y hay mucha transmisión imagínese Copa América ¿verdad? comenzó un domingo dos días después tenían 43 contagiados entre plantel personal de servicio allegados días después 66 o sea no llevamos una semana de copa y ya solo en esos núcleos tenés 66 contagiados hemos hablado mucho de la variante P1 la que ingresó de Brasil el epidemiólogo hablaba de la Delta también lo hacía Miraso pero ahora ya se está hablando en India se está detectando lo que es la Delta Plus les vamos a contar más adelante de qué estamos hablando porque esto viene cambiando minuto a minuto vamos a repasar los números de esta noche del SINAE del Sistema Nacional de Emergencias los números actualizados de los casos nuevos de COVID-19 en las últimas horas se han registrado exactamente 1.805 contagios 16.916 análisis se llevaron a cabo en las últimas 24 horas 814 corresponden a Montevideo 814 casos nuevos 278 a Canelones 89 Paysandú 85 Maldonado 70 Saltos 67 Artigas 67 el departamento de Tacuarembó 58 Colonia 54 San José 31 el departamento de 33 29 Florida 27 La Valleja 26 Rocha 24 Soriano 21 Cerro Largo 21 Río Negro 19 Durazno 16 Rivera 9 el departamento de Flores actualmente hay 22.761 casos activos 364 personas están internadas en CTI y lamentablemente 25 personas han fallecido en las últimas 24 horas el número total de defunciones en el Uruguay asciende a 5.374 los datos actualizados del COVID-19 y hay uruguayos que están reclamando por ejemplo no solamente en Argentina sino también en Paraguay para que el gobierno de nuestro país pueda inocularlos contra el COVID-19 el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto está proponiendo avanzar en este sentido y tuvimos una comunicación telefónica con un grupo de uruguayos que viven en Paraguay que también les está costando muchísimo acceder a la vacuna el listado que nos mandaron son 500 uruguayos residentes allá que quieren hacer un esfuerzo de acercarse a alguna de la frontera esto viene a raíz de nuestro planteo de vacunar a los uruguayos residentes en Argentina que nosotros habíamos hecho la propuesta de vacunar en las cabeceras de los puentes o a través del capitán Miranda en el puerto de Buenos Aires y bueno ellos vieron eso se comunicaron con nosotros y nos hicieron llegar el pedido el ministro ha sido muy claro el gobierno ha sido muy claro primero hay que inmunizar los residentes en el país ahora se va a avanzar como ya es sabido con la vacunación de residentes en Uruguay que no tienen que no tienen cédula que no tienen documento primero inmunizar Uruguay pero si lo que nosotros seguimos insistiendo es poner el tema en agenda bueno y en este caso quien se pronunció desde el poder ejecutivo fue el canciller de la república Francisco Bustillo quien señaló que se están evaluando estos pedidos que no solamente surgen desde Paraguay sino también desde la república argentina hay que avanzar en lazos con los diferentes gobiernos indicó el jefe de la diplomacia de nuestro país si sabemos que es una situación bueno obviamente una problemática mundial como todos sabemos no vamos a descubrir lo que significa la pandemia no vamos a descubrir tampoco la preocupación de los uruguayos de la colonia uruguaya en cualquier lado donde le toca actuar y en este caso en particular en Paraguay también teníamos el reclamo de los ciudadanos uruguayos que residen en Argentina es una preocupación compartida por el gobierno pero no es de fácil solución así que en ese sentido por de pronto ahora estamos respetando lo que disponen las propias autoridades sanitarias en cada uno de los países de destino de esa colonia y simplemente lo que procuramos es generar los mayores lazos con esos gobiernos para procurar de alguna forma encontrar una solución pero no es fácil la solución insisto primero como es lógico los países se preocupan por sus propios ciudadanos y obviamente tienen en cuenta los residentes extranjeros pero bueno cada país se da sus sus instancias simplemente estamos alentando que esto se rápidamente pueda estar todo ya la región vacunada ¿Cabe la posibilidad de que Uruguay pueda enviar vacunas para esos uruguayos? Bueno por de pronto ahora en un gesto que es justo destacar de parte del presidente y actuando con el ministro de salud pública se accedió a el envío de casi 16.000 dosis de vacunas de AstraZeneca a Paraguay así que bueno esperemos que ese intercambio se pueda incrementar en la medida que Uruguay logre sortear sus estadios de vacunación y bueno esperamos que sí que luego después se pueda acercar a los uruguayos también vamos a avanzar vamos a avanzar con otras informaciones el ministro del interior Luis Alberto Heber removió de su cargo al director de la escuela de policía Washington Curvelo fue quien hizo la pericia caligráfica en la investigación sobre el asesinato de la madre del ministro del interior Cecilia Fontana durante la dictadura el hasta ahora director fue el encargado de pericias caligráficas del caso de Cecilia Fontana de Heber madre del ministro quien en septiembre del año 1978 murió al beber vino envenenado un caso hasta hoy no resuelto aquella pericia dejó en libertad a una mujer que estaba siendo investigada por el hecho los abogados de la familia del ahora ministro cuestionan la pericia señalan que esa mujer policía era conocida de Curvelo desde hacía más de 30 años la botella de vino estaba acompañada de una nota con la leyenda el jueves 31 al mediodía brindaremos por la patria en su nueva etapa una botella estaba dirigida a Mario Heber esposo de Cecilia Fontana y otras dos fueron a los dirigentes nacionalistas Luis Alberto Lacalle y Carlos Julio Pereira en 2010 la justicia ordenó la detención de la mujer como presunta autora de la nota que acompañó aquella botella de vino pero una nueva pericia de Curvelo determinó que la mujer no era autora del texto recordó el diario El País este miércoles la decisión de relevar a Curvelo responde a la necesidad de profesionalizar la dirección de la institución señalaron autoridades del ministerio del interior a Montevideo Portal Washington Curvelo asumió al frente de la escuela de policía el 2 de marzo de 2020 es docente de criminalística con 27 años de experiencia fue director de policía científica ex jefe de policía de Río Negro y subjefe de la policía de Montevideo en la escuela estaba preparando una licenciatura en seguridad y orden público y junto al BID desarrollaba un diploma en investigación criminal Efraín Abreu actual subdirector de la escuela asumirá el cargo lo que comenzó como un homenaje citados a través de las redes sociales a un joven que lamentablemente se quitó la vida en el departamento de Colonia el pasado lunes en la noche culminó con un ataque a la policía 11 efectivos resultaron heridos también un patrullero dos contenedores incendiados según confirmó el jefe de policía de Colonia Johnny Diego quien señaló que unas 50 personas muchos jóvenes suscitaron estos incidentes en el día de ayer teníamos la noticia que habíamos captado a través de las redes que iba a haber un encuentro de personas relacionadas con la muerte de un joven que hubo un suicidio que hubo el día lunes en la noche ese encuentro al principio se llevó en forma pacífica hasta que ya finalizado prácticamente el encuentro algunos muchachos ahí que andaban en moto empezaron a hacer ruidos ahí bueno hubo una denuncia de parte de los vecinos concurre en modo policial con la gran sorpresa de que son apedrados los policías ese pedido fue un contenedor primero después perdieron otro más tarde y lo que se hizo fue tratar de detener algunas personas que son digamos los más promotores de estos eventos entonces se fue avanzando hasta que hubo contacto con ellos y bueno ahí se detuvo en dos incursiones que se hicieron se detuvieron siete personas tres menores y cuatro mayores y bueno en ese interín también resultaron varios policías con lesiones producto de las piedras ¿verdad? vamos ahora al norte del territorio nacional un adolescente 16 años y su tío fueron imputados por abusar de una mujer esta tiene 21 años y sería la novia del menor de edad el hecho ocurrió en una chacra del departamento de Rivera una mujer de 21 años se encontraba junto a su novio de 16 cuando el tío del adolescente un hombre de 26 años llegó y le pidió a su sobrino que lo ayude a abusar de la mujer tras ser abusada la víctima se fue de la casa y contó a su familia lo que había ocurrido este miércoles el mayor de 26 años fue enviado a la cárcel con prisión preventiva imputado por un delito de abuso sexual especialmente agravado al tiempo que el adolescente se lo señaló por una infracción gravísima por abuso sexual especialmente agravado y cumplirá privación de libertad en el INISA en el caso del adolescente se dispuso su internación en el INISA hasta el dictado la sentencia definitiva y en el caso del imputado que es mayor de edad la fiscalía lo solicitó y así lo dijo el juez que corresponde la prisión preventiva por el plazo de 120 días la investigación continuará ahora de cara al juicio oral donde el mayor podrá ser imputado por una pena que va desde los 2 a los 16 años de cárcel vamos a continuar así en el departamento de Rivera porque un policía marchó a prisión por abusar de dos menores de edad la madre de las víctimas fue quien realizó la denuncia el policía trabajaba en la cárcel de Cerro Carancho en el departamento de Rivera y fue formalizado en calidad de autor de un delito de abuso sexual en reiteración real y otro delito de abuso sexual especialmente agravado como medida cautelar deberá cumplir el arresto domiciliario por un plazo de 180 días mientras la justicia reúne las pruebas para un juicio oral el policía habría abusado de uno o dos hermanos ambos menores de edad cuando estos concurrían a su domicilio donde funcionaba un centro religioso el hecho fue denunciado por la madre de los menores cuando uno de ellos confesó lo que había sucedido el caso fue investigado por la sección de trata y tráfico de personas del departamento de Rivera y en otros temas les contamos que el ahora ex integrante de la seguridad de la selección nacional que fuera acusado en Brasil de acoso sexual recuperó la libertad y volvió a nuestro país tras pagar una fianza de mil dólares en las últimas horas se conoció la versión de la mujer que realizó la acusación la SBT de Cuyabá y TV Cidad de Verde entrevistaron a la mujer que estaba haciendo vigilancia contratada por el hotel de la calle Isaac Cobas durante la Copa América estaba en el segundo piso en el gimnasio donde había alguien haciendo ejercicios esa persona se fue y solo quedó un hombre ella sabía que integraba una delegación por el traje pero no sabía en ese momento que era del equipo de seguridad de la selección uruguaya le preguntó si iba a trabajar toda la noche y ella respondió que sí él se fue pero volvió casi a la medianoche preguntó cuánto que yo ganaba y si era casada si yo tenía filho yo respondí que sí yo tenía até neto ahí él dijo que yo era una voz joven solo que yo no entendí también él colocó en el celular y toda hora yo entendía que él falaba muy lindo muy lindo ahí él llegó próximo de mí y él intentó que él pasara la mano en mi brazo ahí yo puxé y así de repente él fue así donde estaba el cuarto que estaba sin puerta estaba ligado la luz del bañero y fue ahí y desligó la luz y metió la mano en el bolso y tiró un montón de dinero y ficou bien así balanzando el dinero me llamando yo entendí que él estaba queriendo la mujer contó que le dijo que no pero que él insistía ella se sentó y él volvió a tomarla del brazo ella sacó la foto de su esposo y le dijo que él también estaba trabajando en el hotel se fue a otra parte donde hay un bebedero pero él la siguió ella se apartó evitó el abrazo y le dijo que se fuera según su relato él le metió dinero en el bolsillo del chaleco 20 dólares según supo más tarde en ese momento llegaron los funcionarios que estaban viendo todo por las cámaras del hotel llamaron al gerente y luego a la policía la mujer cuenta que el hombre pidió para hablar con ella le pidió disculpas pero a esa hora ya estaba hecha la denuncia ella estuvo hasta las 4 y media de la mañana en la comisaría él quedó detenido y este martes fue liberado previo pago de una fianza de mil dólares tuvo que esperar en otro hotel no en el que se aloja la selección uruguaya y por la tarde tomó un vuelo para regresar a Uruguay señores es tiempo de hacer la primera pausa en esta edición central al regreso vamos a estar compartiendo con ustedes información del deporte gran polémica se generó hoy en el encuentro entre Montevideo City Torque y Peñarol en el Francini les vamos a mostrar las imágenes y las jugadas polémicas que dijo el maestro Tabárez en el día previo al encuentro ante Bolivia por Copa América llegará la información internacional les contábamos temprano a propósito de lo que es la variante Delta Plus de la que ya se está hablando en India les vamos a estar comentando también esa información llega Luis Cabrera con la información del agro se viene un paro del transporte interdepartamental de pasajeros estos son algunos temas que vamos a estar desarrollando en instantes nada más Llegó el jubinaldo para los jubilados pedí hasta cinco aguinaldos en tu casa sentado el hábitado en real pagos la tarasca te espera y recién en agosto pagas la cuota primera jubinaldo de ACAC jubinaldo de ACAC para los jubilados jubinaldo de ACAC comunicate al 1-881 por nuestra web facebook o por whatsapp y pedilo a ACAC más rápido más fácil al escenario salen con todos sus hits los descuentos el show favorito de tu bolsillo este super jueves en Farmashop pagando con Farmacar Santander tenés un 25% de descuento y con Santander un 15% en todo además sumale un 20% con cualquier medio de pago en pañales de niños apósitos pants y pañales para adultos seleccionados una banda de descuentos pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda las últimas tendencias el mejor confort los mejores precios acompañado de la mejor atención porque somos parte de cada huella en tu historia venís elegís y seguimos juntos Zapatería Macri desde 1894 un lugar para toda la familia el plan de vacunación sigue avanzando y ya superamos las 3 millones de dosis la agenda de 12 a 17 años está abierta y los menores deberán concurrir a vacunarse con un adulto también se mantiene abierta la agenda para los mayores de 18 años para que todos los uruguayos puedan agendarse y vacunarse mientras todos nos vacunamos hagamos lo imprescindible con los imprescindibles manteniendo los cuidados que todos conocemos distancia tapaboca higiene ventilación y mantenerse en la burbuja familiar los contagios se bajan si todos ponemos el brazo y somos solidarios ayudemos a las vacunas cuídate en realidad probé de todo en grupo sola recién cuando fui a la clínica lo logré el éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet no tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas adelgazaronline.com en este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa le faltan alimentos y nutrientes vitales algunos están tan débiles que apenas pueden pararse pero con tu ayuda podemos salvar a los niños con una solución simple este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños a recuperarse de la desnutrición las familias pueden usarlo fácilmente y no necesita agua ni preparaciones especiales dona ahora y ayuda a UNICEF a entregar esta simple solución que ayudará a salvar la vida de miles de niños con solo 5 pesos por día podemos entregar 15 sobres de alimento terapéutico cada mes a los niños que más lo necesitan tras unas semanas tras unas semanas de tratamiento los niños pueden recuperarse gracias a personas como vos ayudamos a salvar a millones de niños cada año da un simple paso hacete socio unicef y ayudanos a seguir salvando vidas en este momento los niños no pueden esperar más por favor dona ahora para donar 150 pesos mensuales entra a unicef.ui o llama al 0908 6468 para ayudar a proteger a los niños más vulnerables los domingos en familia con gustito a lo de antes el sabor del emigrante que nunca te va a follar la familia es un típico clan comparte la risa la bronca y el pan la familia es la copia de la fiel parece la tuya la mía y la fe emigrante sponsor oficial de los domingos en familia acá en la blanqueada un cliente compró una raspadita de 30 pesos y ganó 50 mil pesos en este salón un cliente compró una raspadita de 20 pesos y ganó 20 mil pesos acá en kiosco lucas un cliente compró una raspadita o este millonario y ganó 300 mil pesos acá en villa garcía un cliente compró una raspadita chef de la suerte y ganó 2 millones de pesos raspadita tu suerte al instante este espacio este espacio es presentado por el nuevo suzuki swift híbrido el híbrido para todos señores en esta jornada se siguió jugando la séptima fecha del apertura con novedades importantes por ejemplo a nivel de equipos Juan Ramón Carrasco ya no es más el técnico de Fénix fue destituido en la jornada de hoy pero la polémica estuvo instalada en el Francini donde hubo dos goles anulados en el encuentro entre Montevideo City Torque y Peñarol Bueno una tarde sumamente polémica en el Francini Montevideo City Torque está que trina con el árbitro y atentos porque son jugadas bravísimas para la terna arbitral el corolario de esto es que los fallos esto es muy subjetivo cada uno tendrá su opinión pero los fallos terminaron perjudicando al equipo de Marini acá en línea cobra posición adelantada hasta ahora todo válido todo legal y el árbitro hasta acá no cobra nada cuando cobra el offside es acá cuando del prete toca la pelota para Cócaro parece estar en la misma línea que la pelota con lo cual parece estar habilitado Cócaro pero atentos a esto porque al minuto 81 llega ese gol centro de Cejas toca la pelota Piz y Chilo va para adentro y gol de City Torque diálogo entre línea y el árbitro en línea le dice clarito Matonte si la toca Cócaro Piz y Chilo está adelantado si no la toca no Matonte interpreta que la toca Cócaro en el primer palo y por tal motivo en el segundo está adelantado Piz y Chilo hasta ahí habilitado y todo válido acá ese es el tema si toca la pelota Cócaro está adelantado eso fue lo que le dijo en línea a Matonte si no la toca está habilitado una jugada bravísima las dos son jugadas muy bravas para el árbitro del partido para toda la terna tanto la primera como la segunda acá polémica y esto bien pudo haber sido penal Cartagena contra Canovio no lo cobró Matonte si lo cobran no hay nada para decir y finalmente llega el gol Canovio para Piquerés Piquerés con Álvarez hay falta de Piquerés contra Álvarez Nahuel Pan que estaba en cancha hace unos minutos se debate contra el zaguero Arizmendi define contra el arquero Fiermarín y pone a tres minutos del final el gol de la victoria de Peñarol fíjense que con todo lo que venía de antes bueno se fue acumulando una bronca generalizada en el equipo de Torque que termina con esta roja para Matías Cócaro el partido a partir de allí cambió evidentemente el estado de ánimo de los jugadores y de todo el entorno de City Torque el gesto es claro no hace falta siquiera hacer referencia a nada más la palabra para Pablo Jiménez que era el cuarto árbitro del partido con reclamos de este partido e incluso del campeonato pasado y en definitiva City Torque a falta de unos 10 minutos con descuentos agregados quedaba con uno menos y perdiendo el partido 0-1 esta es otra jugada gris en donde si el árbitro interpreta que hay infracción de Piquerés es inojetable también después Nahuel Pan allí se entrevira en el área y termina definiendo acá la última otra jugada polémica Allende y Carlos Rodríguez que se barre Allende queda revolcándose del dolor hay una atajada fenomenal de Dawson cuando el partido se terminaba y allí en definitiva es que se presenta otra jugada polémica después que puntea la pelota Allende cuando se barre Rodríguez se pudo haber cobrado penal también bueno con suma polémica terminó el partido en el Francini y ganó Peñarol tras el encuentro Álvaro Brun jugador de Montevideo City Torque dijo que se sintieron despojados la verdad me voy el partido que me voy más caliente en mi trayectoria me sentí robado totalmente robado hicimos dos goles me comentaron que ilícito el primero queda mucho partido capaz que no lo protestas tanto tampoco no nos dieron explicaciones que cobraron segundo gol faltan 10 minutos contra un cuadro grande sabemos lo que lo que es jugar contra un cuadro grande lo primero lo licita en línea corre hasta hasta el medio unas protestas y luego vuelven para atrás como si hubiera bar no hay bar la verdad este nosotros todo el plantel dolido nos sentimos despojados robados tal cual nosotros peleamos para para pelear por un título algo que en el campeonato pasado estuvimos cerca que queremos es nuestro sueño y hoy la verdad que nos sentimos despojados totalmente el enojo va más por las formas en las cuales se anulan esos goles o también el poder si yo le voy a pedir explicaciones que cobraron y no saben que decirme no te superaron no me dijeron absolutamente nada unos nervios tremendos de parte de ellos este la verdad que me voy muy dolido muy dolido Peñarón con la grandeza que tiene y con el plantel que tiene puede puede o sea no hay nada contra el plantel de Peñarón ni contra la institución de Peñarón pero hoy la verdad los jueces dieron mucho calar no sé la AUF no sé AUDEF no sé esto no puede quedar así no puede quedar así nos sentimos despojados fue en una jugada así puede volver atrás dicen que hubo un penal al último al chileno y no puede volver atrás no puede cobrar el penal entonces no lo entendés no lo entendés los juicios que tienen nos vamos muy calientes nos vamos muy calientes porque hoy nos poníamos si ganamos nos poníamos un punto el primero hablemos ahora de la Copa América porque hace instantes nada más van 83 minutos de partido empató Brasil que venía perdiendo está jugando frente a Colombia por Copa América pero la selección anfitriona empató hace poquitos minutos vamos a hablar de la Copa América porque habló el maestro Tavares en las últimas horas dijo que para él el encuentro de mañana ante Bolivia es como una final yo soy el entrenador de la selección no juego a ser el equipo tengo que tenerlos a los futbolistas que hemos traído lo mejor posible y apelar a ellos para tratar de solucionar los problemas que eventualmente consideremos que se pueden plantear pero vamos a ir por ese camino no podemos en definiciones estratégicas importantes andar cambiando permanentemente una racha muy negativa pero también en el correr de estos 15 años tuvimos otras peores mucho peores y pudimos conseguir los objetivos nosotros ahora estamos en una situación complicada porque tenemos que ganar sí o sí a Bolivia para vamos a decir cumplir con todas las expectativas clasificar y en qué puesto Matías Viñas se refirió a la defensa del equipo celeste y al actual nivel creo que lo que falta obviamente creo que lo que queremos todo que es ganar creo que venimos haciendo las cosas para que se dé eso pero bueno estamos tranquilos trabajando para que se dé ese resultado que estamos esperando que también este partido va a ser importante porque con la victoria vamos a tener la clasificación Matías Viñas se refirió también a las cosas que hay que mejorar desde atrás creo que estar un poquito capaz un poco más sólido en el ámbito defensivo y bueno después ir buscando que creo que lo hicimos bien el ir a buscar el partido contra Chile y después bueno estar tranquilo también y que la victoria va a llegar que es lo que queremos todos obviamente bueno nos vamos al panorama internacional les comentamos más temprano vamos a ver qué está pasando en India donde a raíz de una mutación de la variante delta ya se habla de la variante delta plus la cual es mucho más contagiosa la detección la detección en la India de la nueva variante del coronavirus conocida como delta plus de la que se han identificado unos 40 casos en tres estados inquieta a las autoridades por su mayor capacidad de transmisión aunque según los expertos todavía faltan datos para determinar si esta mutación es más peligrosa que las ya existentes el anuncio llega entre las advertencias sobre la necesidad de prepararse ante una inevitable tercera ola de COVID-19 en el país asiático se trata de una mutación de la variante delta identificada por primera vez en India a la que se considera responsable en buena parte por el notorio aumento de los contagios en esa nación según indicó el consorcio de secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 de la India el gobierno del segundo país más poblado del mundo clasificó la delta plus como variante de preocupación debido a su mayor capacidad de transmisión los estados que hayan detectado su presencia deberían tomar medidas inmediatas para aislar los focos de infección y aumentar el número de pruebas de coronavirus así como potenciar la campaña de vacunación señaló este miércoles el ejecutivo indio en un comunicado la preocupación por la nueva variante delta plus llega en momentos en que el país asiático sobrepasó la barrera de los 30 millones de infecciones desde el inicio de la pandemia según los últimos datos del ministerio de sanidad India administró este miércoles 5.4 millones de vacunas en el marco de una campaña que es vista por las autoridades como la mejor defensa contra el coronavirus la nueva variante delta plus también se ha encontrado en otros 9 países Estados Unidos Reino Unido Portugal Suiza Japón Polonia Nepal Rusia y China mientras la cepa delta original ya se ha extendido a 80 naciones En otros temas internacionales el Papa Francisco recibió al hombre araña escucharon bien liberaron a independentistas en España y se registraron choques entre la policía y los indígenas esto ocurrió en Brasil El Papa Francisco tuvo un encuentro inusual este miércoles con el popular superhéroe Spiderman al término de la audiencia general en el Vaticano el joven de 28 años que desde hace cuatro años divierte con sus personajes a los niños internados en hospitales pediátricos estrechó la mano del Papa vestido con el traje de hombre araña al término de la audiencia celebrada en el patio de San Damaso El artista callejero que también se disfraza de Superman le regaló al pontífice una máscara de Spiderman El joven que dirige una asociación de voluntarios que se disfrazan de superhéroes para los niños internados contó que incluso durante la pandemia de COVID-19 pudieron seguir trabajando Los nueve líderes separatistas catalanes indultados por el gobierno español salieron el miércoles de prisión Luego de más de tres años entre rejas por el intento fallido de secesión de 2017 los indultados fueron recibidos por un centenar de simpatizantes En 2019 el Tribunal Supremo condenó a los nueve a penas de entre nueve y trece años de cárcel y el miércoles ordenó excarcelarlos tras el indulto concedido un día antes por el gobierno español Choques entre indígenas y policías a las afueras del Congreso de Brasil Miembros de grupos originarios y de la policía se enfrentaron el martes en Brasilia en lo que el departamento de prensa de la Cámara de Diputados describió como un intento de invasión en el que tres uniformados resultaron heridos con flechas a las que las fuerzas de seguridad respondieron con bombas de estruendo y gas lacrimógeno Sin embargo los indígenas sostienen que la protesta era pacífica y que fue reprimida de manera brutal Volvemos a nuestro país se viene un paro del transporte interdepartamental de pasajeros este viernes los trabajadores reclaman por el 15% de la pérdida salarial y también por la rotación de los trabajadores en seguro de paro La paralización comenzará el mediodía del viernes y se finalizará a la misma hora del sábado En el inicio de las vacaciones de julio los trabajadores denuncian que no hubo avances en el conflicto que declararon en marzo Un reclamo es la rotación de funcionarios fijos y de carreteras que están en seguro de paro desde el inicio de la pandemia algo a lo que las empresas se han negado Las empresas tienen que generar un plan de rotación plan de rotación que al comienzo de la pandemia debido a la gran cantidad de trabajadores que fuimos enviados a los primeros días se trató en el ministerio de trabajo a nivel de las autoridades se planteó un proyecto de rotación donde las empresas no lo aceptaron de esa forma y ahí fue donde empezamos a generar el problema lo que pasa es que ya llevamos 15 meses de esta pandemia donde los trabajadores hay lugares que no han podido entrar no han podido ingresar a trabajar La UNOD sostiene que muchas empresas se niegan a rotar porque utilizan el seguro de paro como castigo eran 500 trabajadores en esa situación en marzo pero ahora son menos porque algunos volvieron al aumentar la movilidad también aseguran que han perdido un 15% de los salarios por el congelamiento a marzo del año pasado Es una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión ¿Qué tal compañeros de Red Informativa? Preocupación y malestar hay a nivel del sector ganadero de Argentina ante los anuncios por parte del gobierno del vecino país recordemos vienen de 30 días en los cuales sus exportaciones cárnicas estuvieron cerradas y estaba la expectativa y las negociaciones en torno a cómo iría a evolucionar este tema hacia adelante específicamente los anuncios por parte del gobierno señalan una limitación al 50% de las exportaciones cárnicas o sea un cepo a nivel de las ventas al exterior por parte de Argentina del 50% hasta el 31 de agosto y hasta fin de año se prohíbe la exportación de 7 cortes cárnicos a nivel del vecino país Martín Rapetti integrante de confederaciones rurales argentinas destacó de que a nivel del sector productivo del vecino país hay gran preocupación y malestar incluso se están gestando algunas posibles movilizaciones para los próximos días el daño está hecho internamente porque tuvimos un mes parado para las exportaciones vos sabes muy bien que los mercados no esperan después veremos cuáles son las afectaciones directas o indirectas me refiero a convenios que había y que no se pudieron cargar y bueno quedamos mal porque aparte ya nos pasó en el mundial del 2006 por allá cuando nos cerraron las exportaciones y los alemanes que se ve que estaban sentados en el restaurante quedaron esperando el bifo argentino esto ya somos reincidentes con los malos ejemplos así que me parece que y el hombre es el único animal que mete la pata dos veces porque vos tenés una vaca que toca un eléctrico y no se arrima más un caballo que pasa por un guardaganado quedó atracado nunca más tampoco y bueno estos muchachos no escarmientan y meten la pata de vuelta lamentablemente porque con ese pretexto populista de la mesa de los argentinos demás que en cierta forma bueno el ministro hoy del área reconoció que si siguen comiendo 116 kilos de proteína animal pero que que es muy sensible para la población el tema de la carne vacuna entonces bueno tenemos que comer acá tenemos que andar todo en Mercedes Ben y tenemos que comer todo asado ahora eso sí con una crotera fenomenal necesitamos los dólares y vamos a despreciar los dólares y hacemos pulgulismo total mientras tanto le echamos la culpa a la pandemia compañeros de red informativa por el momento en materia agropecuaria es todo hasta luego fue una presentación de suplementos minerales Torrevieja suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión señores de economía de nuestro país cayó un 2,8% en el primer trimestre de este año respecto a igual periodo del año 2020 si se compara el primer trimestre de 2021 con el trimestre inmediato anterior es decir finales del año 2020 la caída fue del 0,5% esto según datos del Banco Central del Uruguay aportados en esta jornada vamos a repasar la cotización de las principales monedas dólar 42.25 a la compra 44.65 a la venta euro 49.18 54.79 real 7.84 9.84 peso argentino 005055 unidad indexada 4.9624 unidad reajustable 1.346 con 86 hacemos la última pausa venimos en instantes nada más primero debo probarla disfruta de este nuevo gran sabor sin azúcar a solo 20 pesos los domingos en familia los domingos en familia con justito a lo de antes el sabor del emigrante que nunca te va a follar la familia es un piquito que comparte la risa la bronca y el pan la familia es la copia inmigrante sponsor oficial de los domingos en familia los andes y la pandemia tienen mucho en común la incertidumbre la angustia la impotencia es la misma que teníamos nosotros cuando caímos en la montaña y ahora que hacemos cómo salimos de esta cuándo va a terminar muchísima desertidumbre y la única forma de salir adelante era y es todos juntos cuidándonos los unos a los otros siendo compasivos y solidarios superando avalanchas y olas de contagio picos nevados y gráficas que se disparan habrá que tener paciencia seguir cuidándonos un poco más ya falta poco para salir de esta pandemia tenemos que bajar los contagios para que la vacunación sea más efectiva y hasta que el último de los uruguayos esté vacunado hagamos lo imprescindible con los imprescindibles como dice el gancho hoy más que nunca espalda con espalda todos juntos podemos cambiar este tema los uruguayos juntos podemos mover montañas ¿ya vieron las nuevas ofertas de Movistar? son gigantes aprovechá los descuentos gigantes de Movistar como el iPhone 12 que tiene 25% de descuento y si ya sos cliente y renovás tu contrato tenés un 10% adicional llévalo con el plan gigante dúo de 36 gigas vení y encontrá este y otros descuentos gigantes para vos Movistar bajar de peso sí lo lográs pero lo sustancial es que cambiás el estilo de vida el éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet no tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas adelgazaronline.com en este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa les faltan alimentos y nutrientes vitales algunos están tan débiles que apenas pueden pararse pero con tu ayuda podemos salvar a los niños con una solución simple este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños a recuperarse de la desnutrición las familias pueden usarlo fácilmente y no necesita agua ni preparaciones especiales dona ahora y ayuda a UNICEF a entregar esta simple solución que ayudará a salvar la vida de miles de niños con solo 5 pesos por día podemos entregar 15 sobres de alimento terapéutico cada mes a los niños que más lo necesitan tras unas semanas de tratamiento los niños pueden recuperarse gracias a personas como vos ayudamos a salvar a millones de niños cada año da un simple paso hacete socio UNICEF y ayudanos a seguir salvando vidas en este momento los niños no pueden esperar más por favor dona ahora para donar 150 pesos mensuales entra a UNICEF.UY o llama al 0908 6468 para ayudar a proteger a los niños más vulnerables compromiso acción innovación búsqueda de la excelencia espíritu crítico actitud emprendedora actitud ORT por información de becas y beneficios por inscripción anticipada contactanos a través de info arroba ort.edu.uy comienzo de carreras 16 de agosto Universidad ORT Uruguay en CONAPROLE cumplimos 85 años 85 años de la cooperativa nacional de productores de leche y de productores de buenos días de tradiciones y recuerdos inolvidables y lo mejor es lo que vos haces con lo que producimos son 85 años produciendo calidad innovación y orgullo uruguayo para el mundo CONAPROLE creciendo juntos Y es así números son números Pero Carlos ¿Cómo ves los próximos meses de la empresa? Empresa incierta esta ciega existencia ¿Ver el futuro? ¿Esa es mi ciencia? ¡Oh vanidad! Que para la posteridad posas Nadie soy y nada veo pero todo es color de rosas Asesor financiero y poeta Híbridos Somos todos Nuevo Suzuki Swift Híbrido 19.990 dólares El híbrido para todos Suzuki La marca que entiende a los uruguayos La jornada de este jueves van a continuar con precipitaciones y tormentas y desde el próximo domingo bajarán las temperaturas Seguridad segura